y qué tal amigos me encuentro aquí en las montañas más altas de chalatenango a más de 2000 metros sobre el nivel del mar y bueno yo creo que ahorita es un año bueno para que usted visita el salvador ya que la seguridad y todo está muy bueno así que el día de hoy traigo una buena recomendación para ustedes para que visite aquí en chalatenango la casa de las fresas vamos a ir a ver si podemos costar o comprar fresas porque vaya que es un lugar específicamente de cultivo de fresas así que acompañemos acompáñenos en este vídeo a ver que podemos encontrar acá así que bienvenidos y vamos bueno llegando por acá se venden fresas riquísimos almuerzos desde cinco dólares bienvenidos vamos a ver que podemos ver más por estos lados riquísimas pupusas de fresas con albahaca y ayote también que curiosidad pero me parece interesante así que vamos a ver entremos por acá está la entrada justamente es la calle que lleva hacia el cantón los planes en río chiquito así que esta es la entrada pero esta es la calle principal cuando uno viene y éste lleva hasta allá al cantón los planes o caserío puedo sí que sería algo así los planes vámonos estamos ya aquí en la casa de las fresas amigos la verdad de la calle no está lejos lo más dos minutos porque viene así despacio es una subida y creo que lo mejor es que se venga entre semana si puede porque está solo creo que los días de fines de semana se puede llenar un poquito más pero ahorita les voy a dar un pequeño tour para que usted empiece a conocer un poco más de las instalaciones y más delante vamos a ver qué podemos encontrar de comida porque eso yo sé que hay fresas pero bueno me interesa eso de la pupusa de fresa ya la han probado ustedes alguna vez creo que es algo nuevo pero aquí en el salvador lo que no hay se lo inventan así que acompáñenme en este buen video vean ya estamos aquí en las instalaciones nombre qué bonito esto es todo aquí arriba ah un columpio es este para tirarse pero este ladito a mí me siente fresco el lugar sí que está pero chulada merece la pena venirse por acá miren qué pinos más impresionante qué hermoso ya vi la fresa bueno pero para ahorita nos vamos a ir para para allá la casita a ver si encontramos la épica pupusa de fresa de fresa que creo que sería la cosa más impresionante del día de hoy probar algo algo típico de pura fresa hoy miren es que no aparece otro país realmente miren este voladito es bien chido está así que vamos a ver amigos a nomás entra usted aquí viene un muchacho le va a decir mire aquí tiene que pagar un dólar su entrada y claro que merece la pena se paga un dólar por persona la verdad que está barato y uno tiene derecho a andar caminando de ahí los cultivos en medio con cuidado me dijeron ya les voy a enseñar las plantas donde están las blueberries y también este venden comida es un restaurante bien bonito así que sigan viendo ahorita porque esto no se acaba y miren qué chido y son buenas fresas ya me dieron ganas de cortar una juega que bonito lugar lleno de flores miren vamos a ver qué encontramos aquí bueno y entramos aquí a las instalaciones y aquí hay como una recepción pero el ambiente bien bonito miren la casa de adobe pero ambientada bien bonito al campo pues y más aquí en la zona y quiero enseñarles el menú para que ustedes vean lo que pueden conseguir aquí el desayuno desde los cinco pesitos miren casi todo eso es bien bueno porque tienen buen precio pues sería el con leche desayuno completo desayuno cena ranchera cinco pesitos me y aquí los almuerzos que los puede encontrar desde los 12 dólares pero ya pues es otro rollo pues pero también tienen cosas aquí especiales de la casa como postres entre otras cosas pero esto no acaba al otro lado tenemos todo esto una gran variedad de pupusas que es la que vamos a probar hoy la pupusa de fresa y vamos a ver qué vamos a mostrar una mini una mini pizza con papas fritas entre otras cosas así que vamos a ver qué le damos hoy en una pupusa de fresa voy a querer también una pupusa 4 quesos y solamente de maíz y y bueno que esto es bueno ahorita ya nos vinimos para acá afuera vamos a dar un pequeño rondín o vueltecita aquí donde están los cultivos de flores y fresas y huela qué bonito todas estas son fresas pero yo no creo que sólo sea esto han de ver más me imagino y se pueden comer escondiditas más no todas porque algunas están buenas otras no pero por ejemplo aquí miren ahí está una bien rojita bueno mientras tanto hemos hemos salido aquí sólo a dar una vueltecita porque vaya que vamos a almorzar aquí en este lugar se llama la casa de las fresas y vamos a probar la pupusa de fresa por primera vez amigos así que para mientras estamos aquí afuera mientras nos dan la comidita que ya va a estar así que les enseño les enseño como han hecho esta cosita bien bonita se vea hayan hecho otra se ve bien chido está como bien adornado todo por acá miren qué montón de de bolsitas lo único que no dejan cortar las fresas sólo la anda viendo uno y esto bueno aquí vemos una que se está pudriendo pero está bien bien poquito de un lado hay bastantes de andar con cuidado aquí en medio y viendo pues qué chula bueno creo que esta es una de las experiencias que se puede vivir acá al menos caminar en medio del montón de fresas bien bonito mire rojito rojito todo esto ella esta está chiva bien grande y hay varias la verdad que hay varias así que vea cómo está todo esto bien bonito se ven los surquitos bien hechitos y los árboles de pino una sensación bien bonita así que mientras mientras nosotros esperamos la comida damos la vueltecita por acá bueno ya por otro lado encontramos este otro senderito bien bonito a mí que chivo como está aquí ve allá se ve bien original el bosque y hay bastantes flores de estas cholas y esta es la flor nosotros ya tenemos por acá es la pupusa de fresa vamos a ver y una que se llama cinco quesos y cuatro perdón y la hamburguesita que por supuesto que está buena y una mini pizza bueno primero los primeros amigos la pupusita vamos a echarle un poquito de cortidito claro que vamos a almorzar pupusas es que esto es para toda hora y miren repollo de aquí de la zona solamente esto ya no más así que nos está pegando el sol bonito pero quiero probar esa pupusas de fresa así que salsa miren nada de agua pura salva pura salsa de tomate qué salsa más condensada así que qué delicia qué delicia probar pupusas de fresa amigos a ver qué tal a ver qué tal se siente buena la verdad huele rico el queso con el con la con la fresa y se le siente como un acidito por lo mismo de la fresa y a la vez un poquito dulcito pero está bien rica la verdad así que sí y la hamburguesa vale 5 dólares pero está bueno así que vamos a darle provechito disfruten todos bueno ahorita vamos a echarnos otra caminadita y luego de la comidita y vamos a ir donde dice cultivo de fresas donde ya están encerradas me imagino que es así ya son las que utilizan como para vender aquellas también pero como que más por exhibición va como por darle el nombre al lugar exacto pero hay bastante senderismo aquí hay unas gradas bien bonitas pero vamos a ver cómo hacemos para para llegar hasta allá el bosque si es bien chivo ya lo vieron bien cerradito y es lo mejor de todo así que sigan en este vídeo porque pueden haber sorpresas inesperadas que se sabe no llevemos las fresas uno nunca sabe y si se la lleva pues no 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 como robaría fresas aparte se deshacen se destripan vamos 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 a ver a ver a ver no hombre solo la foto pero no se puede entrar bueno desde afuerita vamos a ver vaya ahí está cero fresas amigos miren qué belleza del lugar el sendero se ve súper bonito y la verdad que el clima está súper bueno para andar así como echándose la caminadita porque da como algo de calor así que si usted quiere venirse a estos lados ya sabe vengase aquí a la montaña de echarla tenango aquí en río chiquita y muchos lugares aparte también hay bastantes hostales donde ustedes pueden ir a quedar por acá hasta miramundo por esta también un hotel que se llama bella vista en el cerro el pital hay cabañas y entre otros lugares y Gracias por ver el video. Bueno, y aquí en estas cápsulas, como que son mitad cada uno, se puede meter aquí bien tranquilo y estar así bien, bien, bien relajado, relajado, relajado. No, hombre, qué chivo. Qué genial. Aunque algo lo marea uno, pero... Ya me siento bolo. Ay, Darlene. Yo me siento bolo. Ya no se deja mover. Ya no se deja. Vuela, pero qué chivo este volado. Como para relajarse y dormirse. Bien, amigos, este fue el gran video por hoy. Así que gracias por haberse conectado a ver este gran videazo. Y si le gusta, pues comparta y venga a conocer lugares de aquí de El Salvador. La verdad, súper buenísimo venir a distraerse un rato. Así que véngase. La entrada cuesta un dólar aquí en la casa de la flor. De la flor. De la fresa, amigo. Ya estoy por otro rollo yo. La casa de las fresas. Así que está bonito. Les digo, aquí está bonito como para venir a pasarse un ratito. Unazo media hora. Y luego se va para otro lugar. Porque aquí hay bastantes sitios turísticos que les recomiendo conocer. Allá adelantito está el columpio. Bastante bonito. El hotel se llama Hotel Bella Vista o Buena Vista. Algo así. Pero vénganse, hombre. Cuando pueda. Aquí en El Salvador hay lugares bien bonitos. Así que gracias. Quiero pedirles un favor. De verdad, si lo pueden hacer. Les voy a agradecer mucho. Compartan este video a dos de sus familiares. Para que sigamos creciendo en este canal de YouTube. Así que adiós. Gracias.